buenas noches y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural si nos ponemos a pensar quiénes eran las brujas lo primero que nos viene a la cabeza es aquel personaje literario de una bruja de cuento arrugada vieja con verrugas y que vuelan en una escoba sin embargo hace siglos la creencia de la existencia de brujas era muy real y el día de hoy ha ido bajando pero generalmente eran mujeres aunque también existen brujos pero en realidad su origen legítimo fue el uso curativo de las plantas pero en algunas partes del mundo la iglesia estipulaba que las plantas no podrían ser recolectadas salvo que su efectividad se reconociera estrictamente como una manifestación del poder divino de dios pero esto no es relevante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento nunca le regales tortillas duras a una bruja esta es una historia basada en hechos reales y sucedió en el año de 1942 mis abuelos en ese año se casaron en pachuca hidalgo y por motivos de trabajo ya que solicitaban mineros para extraer la plata ahí fue donde se quedaron meses después nació su primer hijo por cierto estaba todo pálido y muy gordito aunque en pocas palabras un niño de estas condiciones en aquella época era sinónimo de salud el abuelo construyó una casa muy bonita esto a las orillas de pachuca donde crecería su hijo la siguiente casa estaba a algunos 300 metros digo la más próxima de con ellos y las demás quedaban hasta medio kilómetro o más de distancia en esa época cabe destacar que no había luz eléctrica mucho menos drenaje o agua potable por ese motivo salían a hacer sus necesidades a la intemperie una madrugada el abuelo ya no se aguantó las ganas de hacer pipí y salió medio dormido hacia el patio al levantar la mirada observó que arriba del techo justo donde era la recámara había un guajolote enorme de color negro el cual estaba haciendo como una especie de danza mi abuelo no le dio mucha importancia así que continuó orinando pero de pronto ese extraño guajolote alzó sus alas y emprendió su vuelo esto si era muy extraño porque los guajolotes domésticos no podían volar pero este si lo hacía así que cuando abrió sus alas quedó impresionado porque tenía un tamaño desproporcionado el abuelo después de unos minutos regresó a descansar antes de hacerlo acudió a la cuna del bebé y éste estaba dormido profundamente al día siguiente al amanecer comió sus tortillas con frijoles su jarro con café y se fue caminando a las minas de plata esas de allá de pachuca en esa época con muy poco dinero vivían cómodamente por ese motivo su sueño era darle todo a su familia para después de algunos años poder emigrar al estado de guerrero y conseguir un empleo mejor al día siguiente al amanecer tocaron la puerta de la casa y cuando la abuela abrió descubrió que era una anciana en situación de calle aproximadamente de unos 70 años de edad la cual decía que tenía mucha hambre y que le solicitaba unas tortillas duras mi abuela apiadándose de ella le trajo mejor un plato de carne de cerdo en salsa roja pero al ver aquel guisado la extraña anciana le dijo que no podía comer nada que tuviera sal así que de nueva cuenta la abuela entró a la cocina por aquellas tortillas duras pero al regresar descubrió aquella anciana que estaba en la recámara oliendo aquel niño pero lo extraño es de que lo estaba oliendo de pies a cabeza como un animal lo hace con otro eso era algo muy extraño y un poco incómodo pero por la pena no le dijo nada por su parte la vieja al ver a la abuela llegó exclamando que tenía un bebé súper saludable y lleno de sangre que tuviera mucho cuidado ya que se podía enfermar de repente al recibir aquellas tortillas duras esta anciana a toda prisa se marchó de allí a una velocidad no creíble para su edad todo pasó normal se hizo de noche y a eso de las 3 de la mañana de nueva cuenta llegó aquel guajolote y comenzó a danzar allí encima del techo la abuela escuchó algo extraño y extrañada le dijo a su esposo que si lograba escuchar ese ruido sin titubear le exclamó que no que no se preocupara que ya tenía dos noches seguidas que se presentaba y que seguramente era de algún vecino o de algún campesino de aquella zona así que decidieron apagar sus velas y se dispusieron a descansar para eso tomaron al bebé y lo colocaron en medio de ellos después de unos minutos cayeron en un profundo sueño y no escucharon el ladrido de los perros los cuales estaban anunciando la llegada del enemigo al canto de los gallos despertó el abuelo para ir a trabajar aquella mina y al querer despedirse de su bebé este ya no estaba buscaron debajo de la cama y nada entre el colchón y tampoco pero al momento de que movieron la cama lo encontraron del lado de la cabeza pero sin una gota de sangre él estaba allí con múltiples piquetes y todo morado pero su cuerpecito ya no tenía sangre ni siquiera una gota a un lado de él estaba una tortilla dura que fue una de las que mi abuela le obsequió aquella anciana aquella que usó como pretexto para solamente entrar a la casa y marcar al bebé y sin duda fue su próxima víctima ya entrada la madrugada regresó por su sangre cuando lo encontraron ahí tirado de inmediato lo llevaron a un hospital hasta pachuca donde les dijeron que había fallecido de anemia en pocas palabras el personal médico de aquella época no quería hacer público aquel ataque constante de las brujas que hacía a los menores porque no era el primer bebé que llegaba con este estado ya en el funeral se juntaron algunos familiares para poder velar aquel bebé pero por su parte mi abuelo a pesar de ser fuerte lloraba la pérdida de su primer hijo entrada la madrugada el abuelo les pidió a sus hermanos que hicieran guardia y que si se acercaba una horrible anciana con el pretexto de pedir tortillas duras que tuvieran mucho cuidado porque sin duda era aquella maldita quien les había chupado a su hijo un hermano de mi abuelo no creía mucho en este cuento y a eso de las tres de la madrugada se regresó en su caballo con su esposa y su hijo el cual no estaba bautizado hacia el centro de pachuca pero lamentablemente el caballo se accidentó y ya no pudo seguir estaban a unas tres horas de llegar a su destino y ante la amenaza de ser asaltados por algunos bandidos así que en la casa más próxima solicitó hospedaje una anciana horrible de aproximadamente unos 70 años le abrió la puerta y les dijo que no tenía lugar para ellos pero en ese momento lloró el bebé por aquel frío que tenía y fue ahí que aquella viejita aceptó darles un dormitorio pero sólo por una noche extrañamente el bebé no lograba descansar algo lo mantenía inquieto me cuenta el abuelo que a su hermano le andaba del baño y para salir al patio tenía que cruzar por aquella recámara de la anciana y así lo hizo pues ya no se aguantaba las ganas al pasar por aquel dormitorio miró que la anciana se había quitado las piernas los brazos y por último sus ojos y se estaba convirtiéndose en un aberrante guajolote en ese momento como pudo le quitó sus partes humanas echando los ojos al fuego en ese momento allí la bruja se retorcía del dolor ya que fue descubierta y como dice la leyenda que si miras a una bruja desarmada o desfragmentada justo en ese momento ella corre la suerte de ya no volver a su estado de humano y puede terminar convertida para siempre en un animal semi híbrido como pudo aquel señor despertó a su mujer tomó al bebé en sus brazos y al momento de salir de ahí miró infinidad de tortillas duras en la mesa que sin duda eran de las casas a donde ella iba a pedir algunas tortillas con el pretexto solamente para poder entrar y poder ver si hay algún bebé solamente para marcar las casas y poder regresar por las noches esta historia la quise compartir con ustedes si te ha gustado déjame tu pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal no olvides de que me ha gustado y gracias por ser parte de este canal